Les cuento que hoy comenzamos con fashion, porque el glamour y el buen vestir fueron analizados a fondo por la revista Vanity Fair, que publicó la lista anual de los mejores trajeados, entre los que destaca la primera dama estadounidense, mi tocaya, Michelle Obama, que igualada soy. Obama ha sabido lucir de la mano de nuevos diseñadores espectaculares atuendos, y así catapultarlos al mundo internacional del fashion. De igual manera, la esposa del primer mandatario francés, Carla Bruni, destaca por usar los diseños del afamado Christian Dior. Mientras que la princesa Leticia de España resalta en el tercer lugar de las mejores vestidas, al igual que su compatriota Penélope Cruz, la actriz Anne Hathaway y la cantante Alicia Keys. También forman parte del ranking Los Hombres, quienes no se quedan atrás. El presidente Barack Obama debuta en lo más alto de la tabla con un estilo simple, con trajes de color oscuro y sus características camisas blancas. Quienes no sorprendieron con su inclusión interna fueron Daniel Craig y Brad Pitt. Llama la atención que Angelina Jolie no apareció en la lista por segundo año consecutivo. Ese video que pudimos disfrutar fue dirigido nada menos que por el actor fallecido Heath Lercher, la producción de la banda de rock alternativo Modest Mouse, que lleva por nombre King Rod. Ataca claramente a la industria cazaballenas. De manera irónica, muestra a los cetáceos en un barco pesquero, cazando seres humanos, a los que lanzan arpones, golpean hasta la muerte por sus pieles y luego los convierten en galletas con formas de hombres. La revista The Hollywood Reporter ha informado que los estudios del cine Columbia Pictures serán los encargados de realizar una película con el material de los últimos ensayos que estaba realizando el rey del pop Michael Jackson para los 50 conciertos que ofrecería en Londres durante el mes de julio. El contrato, que incluye el pago de 60 millones de dólares por los derechos, tendrá que obtener la aprobación del juez que supervisa los trámites de la herencia del cantante en la visita oral fijada para el próximo lunes 10 de agosto. Bien, y continuamos hablando del rey del pop o algo que tiene que ver, porque luego de tres años de ausencia musical, el cantante británico Robbie Williams regresa con un nuevo álbum, en el que incluirá una canción dedicada al fallecido rey del pop Michael Jackson. De acuerdo con su compañía discográfica, el creador de éxitos como Angels y Rock DJ lanzará al mercado mundial el material Reality Kill de VideoStar el próximo 9 de noviembre, pero como adelanto presentará el sencillo Buddies en octubre. Con más de 55 millones de álbums vendidos en todo el globo, Williams señaló que recibió uno de los temas pensando en Jackson tras su deceso el pasado 25 de junio. Y la cantante colombiana Shakira rosa la perfección con su polémico tema Loba, pues escaló a la segunda posición del Hot Latin Songs de la revista Billboard. Además la estrella Barranquillera ya se ha consagrado como número uno en las radios de México, Argentina, Chile y su país natal. Porque resulta que el documental Tocar y Luchar, dirigido por Alberto Arbelo, que retrata, como saben, al mundialmente conocido sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, fue adquirido por una importante aerolínea europea para transmitir durante todos sus vuelos y mostrar al mundo este fenómeno musical, por supuesto, orgullo de nuestro país. Vamos a ver. La cinta inspirada en el proyecto musical educativo que desde hace más de tres décadas inició el maestro José Antonio Abreu, y que acerca a jóvenes, principalmente de escasos recursos, a la música clásica, llegará a una extensa y variada audiencia que quedará sorprendida con el efecto positivo que tiene el sistema en la sociedad. Con la marca de los triunfadores, una vez más el talento venezolano queda demostrado fuera de nuestras fronteras. Tal es el caso de la película A mí me gusta, protagonizada por Mónica Pascualotto y Jonathan Ashford. Está planteado que el film participe en importantes festivales internacionales, entre ellos el Feel Good Furial Film Competition y el Egyptian Theatre, entre otros de renombre mundial. Ralph Kinnard, director de este largometraje, ha logrado obtener el reconocimiento y el respeto de la prensa especializada para el cine venezolano. Y se conoció que la cantante, modelo y esposa de David Beckham, Victoria Beckham, será la nueva juez del programa American Idol. Esto debido a la renuncia oficial de la cantante Paula Abdul. Beckham cobrará nada más y nada menos la suma de 260 mil dólares por cada aparición. Humildemente, como siempre les digo, cambiamos de tema completamente, porque la salsa y el merengue se encontrarán el próximo sábado 8 de agosto para hacer bailar a los fanáticos venezolanos que pretendan moverse al ritmo de estos dos géneros musicales. Tenemos unos dos conciertos el sábado y el principal es en el circuito militar. Vamos a estar en la orquesta puertorriqueña de Papo Luca, la sonora ponceña, y un servidor donde habrá mucho merengue, muchos temas que se dieron a conocer en los años 80. El dominicano Fernando Villalón estará a cargo del merengue y la sonora ponceña junto a Papo Luca estarán a cargo de la salsa. Aprovecho la oportunidad para invitar a todo el pueblo de Venezuela para que esté en el circuito militar a partir de las 8 de la noche, 8, 9, por ahí, para poder pasar una noche inolvidable el sábado 8. Este show se realizará en las instalaciones del Carting World Loma Lindo, ubicado en Guatire, y en el Círculo Militar de Mambo, en el Estado Barro. El maestro Jerry Whale ofrecerá un concierto de recital de piano para celebrar sus 70 años de vida física y 50 años de vida artística. Free Play and Love Sounds estará dedicado a la gloria de la vida y el amor a la música. Este domingo a las 11 de la mañana en Corbanca, La Castellana. Severi, yo creo que esto les va a encantar, porque en el mundo del séptimo arte tenemos al director, productor y escritor Tim Burton, quien habla de la experiencia de trabajar en una película 3D como lo fue Alice en El País de las Maravillas. Creo que solo te pone en un mundo más. Para mí el aspecto de una película ha sido siempre importante, la pintura, la textura, el vestuario, y esta es una manera, creo, para que la gente vea estas cosas y se sienta mucho más como realmente son. Últimamente en la pantalla grande se ha llenado de producciones en 3D, entre ellas de estar trabajando... La pizza está llenando a nosotros. Tengo que parar la máquina. El suerte del mundo depende de mí. ¡Estoy blanco! Si ves un fragmento de una foto, un fragmento de una imagen, no es sino hasta el final que tienes un formulario donde ir, y es cuando están en un conjunto que al día siguiente ves que eso es tú. Bien, y quien anda pero matando al tigre parejo es el popular cantante y compositor Nacho del dúo Los Maquediches, ya que debutó como empresario de un nuevo proyecto musical que busca cantantes y músicos venezolanos para que se formen como parte de una nueva propuesta musical. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tal mi gente? Por aquí les habla Nacho del dúo Chino y Nacho Los Maquediches y quiero invitarlos a que se unan a este, mi más ambicioso proyecto llamado El Quinto Piso. Un proyecto musical que espero que se convierta en la nueva sensación juvenil de la música urbana de Venezuela. Estoy buscando cinco jóvenes talentosos que pertenezcan a esta agrupación que voy a apoyar con todas mis ganas, con todo mi sentimiento y con todo mi profesionalismo. Nacho deja bien claro que los proyectos individuales no dejarán de lado al dúo de Los Maquediches. A los fanáticos y fanáticas de Chino y Nacho no se asusten. Esto es un proyecto individual, así como el chino también se ha puesto muchísimas metas solo, pero nosotros mantenemos esa fuerza que significa Chino y Nacho Los Maquediches y seguiremos haciendo buena música para ellos. El casting para formar parte de esta agrupación denominada Quinto Piso se realizará este lunes 10 de agosto en la urbanización capitalina Boleita Norte. Ya saben, si quieren ir, el lunes 10 de agosto van hasta allá y, bueno, quién sabe, de repente se convierten en tremendos cantantes. Hasta acá las informaciones del mundo del entretenimiento.